Bien, quiero hoy compartir acerca de la fidelidad. De hecho, sabéis que desde hace unos meses estoy predicando acerca de cómo Dios espera que nosotros seamos fieles, cómo espera que seamos fieles en todo aquello que le ha puesto en nuestras manos, con nuestras relaciones, fieles en nuestro trabajo, fieles en la misión, pero hoy yo quiero hablar de la fidelidad de Dios, porque es verdad que nosotros tenemos que ser fieles y que en esto, en nuestro recorrido cristiano, muchas veces fallamos y muchas veces se nos hace difícil el ser o mantenernos siendo fieles, pero hay algo que a mí me impresiona y es que Dios dice su palabra que cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. La fidelidad es una característica de Dios muy, muy destacada y a mí me gustaría hablaros de esta característica o de tres cosas, tres cosas en las que Dios es fiel con nosotros a lo largo de todo nuestro recorrido y a lo largo de nuestra vida. Y lo primero, lo que me gustaría que reflexionásemos es en que Dios es fiel en amarnos, en amarnos todos los días y hasta el final de nuestra vida. ¿Sabes? A la gente en esta sociedad secularizada, le gusta pensar que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios de juicio, un Dios implacable, pero si algo destaca la Biblia sobre todas las cosas es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de bondad y es un Dios de misericordia infinita y además la Biblia nos define a Dios como que es amor, no que Dios tiene amor, sino que Él es amor, por eso es importante que recordemos que Dios va a ser fiel en amarnos durante toda nuestra vida con un amor perfecto, el amor popular, el amor natural, es un amor imperfecto, es un amor perecedero, es un amor que se enfría, es un amor que se desgasta, es un amor que se acaba, pero el amor de Dios es diferente al amor popular, es un amor perfecto. Y si os fijáis, en Romanos capítulo 5 versículo 8 se nos describe este amor de Dios y dice Pablo, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y aquí se nos describen algunas características de este amor perfecto de Dios, la primera es que el amor de Dios es incondicional, aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros vivíamos de espaldas a Él, aun cuando nosotros vivíamos revelándonos contra Él, Dios nos amó incondicionalmente, el amor popular es un amor condicional, te amo porque eres de mi familia, te amo porque me atraes físicamente o sexualmente, te amo porque eres de mi grupo de amigos y me caes bien, te amo porque tienes un estatus social que me conviene, el amor natural es un amor condicional, pero el amor de Dios es un amor completamente diferente, Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos ama incondicionalmente, no importa quienes seamos, no importa lo que tengamos, no importa si somos altos o bajos, guapos o feos, no importa, no hay condiciones, Dios nos ama incondicionalmente. Lo segundo que vemos en este pasaje es que el amor de Dios no es un sentimiento, es un amor sacrificial, Cristo se dio, Cristo murió, el amor popular es un sentimiento que viene y va caprichoso, que desaparece, que se apaga, por eso tantas parejas se rompen, verdad, porque dicen se acabó el amor. Secularmente pensamos que el amor es un sentimiento, pero el amor de Dios no es un sentimiento, el amor de Dios es un sentimiento, el amor de Dios es un sentimiento, el amor de Dios es sacrificio, es dedicación. Alguien dijo que podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar y justamente, justamente de tal manera nos amó Dios que dio, dio a su Hijo y de tal manera su Hijo nos amó que dio su vida por nosotros. El amor de Dios es incondicional, es un amor que se entrega, que se sacrifica y que se da y es un amor constante, es un amor permanente, es un amor que nunca se acaba, no importa si tú lo sientes o no, el amor de Dios está presente y está ahí, no importa si tú le amas o no, el amor de Dios está presente para ti y está ahí y no tienes que dudar de él porque el amor perfecto nunca, nunca, nunca deja de ser. Y hay tres beneficios, por lo menos, que produce el sentir y el experimentar este perfecto amor de Dios hacia nosotros. El primer beneficio de experimentar el perfecto amor de Dios en nuestra vida es que ese amor nos sana del temor a ser rechazados, nos libra del temor a sentirnos rechazados. El rechazo es un dolor emocional que se puede comparar al dolor físico. El rechazo daña nuestra autoestima, el rechazo nos vuelve inseguros, el rechazo nos hace hipersensibles y susceptibles a cualquier comentario. Cuando una persona hace cualquier valoración acerca de nuestra persona, de repente nos sentimos dañados por ese complejo de rechazo que hay en nuestro interior. El miedo al rechazo nos vuelve críticos y nos hace a nosotros rechazar a los demás antes de que los demás nos rechacen. El rechazo nos vuelve adictos a la aprobación de los demás. Cuando una persona tiene miedo al rechazo se siente adicto, necesitado, dependiente de que los demás le aprueben, de que los demás le firmen, de que los demás le mencionen, de que los demás le aplaudan. El rechazo hace que vivamos haciendo todo para agradar a los demás, haciendo lo que nos apetece y lo que no nos apetece, haciendo lo que nos parece correcto y lo que no nos parece correcto también por ganarnos la aprobación de los demás. Nos hace adictos a la aprobación como el drogadicto. Necesita de una nueva dosis y esto es muy característico de los adolescentes. Cuando usan las redes sociales lo que buscan es que los que les ven les amen y les acepten dándoles un nuevo like y viven rogando esto. Yo me tengo encontrado personas que suben algo a las redes sociales y me llaman por teléfono para decirme por favor dale a like. Viven rogando, viven rogando que las demás personas les aprueben, les mencionen, les celebren. ¿Sabes? Hay gente a veces dentro de la congregación incluso que sirve a las demás personas, no tanto por ayudar a los demás, sino sencillamente por sentirse aprobados, por sentirse felicitados, por sentirse reconocidos. El rechazo es algo horrible que todos en alguna medida experimentamos, pero el amor de Dios incondicional nos libra del temor al rechazo. El saber que el ser más grande y más importante del universo nos acepta, nos libra del temor a que los demás nos rechacen. ¿Por qué? Porque cuando el dueño de la casa te acepta, ¿qué más te da lo que piensen los sirvientes? Dice el Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo y él te acepta incondicionalmente. ¿Qué problema tienes con que los demás te rechacen? ¿Sabes? Si los demás te rechazan, no es tu problema, es su problema. Dios te ama, Dios te acepta y lo hace incondicionalmente. Apóyate en eso y disfruta, disfruta de tu aceptación. El amor incondicional de Dios nos libra del temor a ser abandonados. Nos libra del temor al desamparo y a la soledad. ¿Sabes? El saber que Dios te ama incondicionalmente te tiene que llevar a saber y a estar convencido de que Dios va a estar contigo toda tu vida y hasta el final. Hay tanta gente preocupada, hay tanta gente teniendo miedo por si se quedarán solos y qué será de sus vidas y qué será de su futuro. Tanta gente viviendo con ese temor, pero ¿sabes? El saber que Dios te ama incondicionalmente te libra de ese temor. El salmista David dice aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aún con todo, el Señor me recogerá. Él sabía que Dios nunca la abandonaría y yo creo que en esta época, en este tiempo, ese salmo se tiene que leer al revés. Tenemos que decir, aunque mi hijo y mi hija, mi nieto y mi nieta me abandonasen, aún con todo, el Señor me recogerá. Porque ¿sabes qué? En este tiempo los que están siendo más abandonados son nuestros mayores. Pero yo quiero decirte algo. El Señor no te va a abandonar. El Señor te va a acompañar. El Señor te va a cuidar. Mira esta promesa preciosa en Isaías. Escuchadme, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en tu vejez, cuando ya peinéis canas, yo seré el mismo. Yo os sostendré. Yo os hice y os cuidaré. Os sostendré y os libraré. Desde la cuna hasta nuestra vejez. Hasta cuando peinemos canas, el Señor será el mismo. Será fiel, amando y cuidando de ti. El amor incondicional de Dios nos da una fuerza extra para aquello que nos propongamos. Sabes, el amor incondicional de Dios nos da un impulso extra para enfrentarnos a la vida. El saber que Dios nos ama y el que Dios nos valora independientemente de lo que hayamos hecho o no, independientemente de quienes seamos, independientemente de nuestra capacidad, nos da fuerza extra para enfrentarnos al día a día y para enfrentar todo aquello que nos propongamos. El saber que alguien confía en nosotros, el saber que alguien está orgulloso de quienes somos, eso nos da fuerza y nos da impulso para enfrentarnos al día a día. Es como cuando un equipo va a salir al campo a jugar un partido, aún no ha metido ningún gol, aún no ha hecho nada. Ahora con la Eurocopa, verdad, bueno, aquí yo sé que las opiniones pueden estar divididas, pero en un principio el equipo aún no ha jugado ningún partido, pero todos, todos, todos le aclamamos, todos manifestamos que estamos orgullosos de ellos y de los colores que defienden y todos les aplaudimos y todos les jaleamos, verdad. ¿Y eso qué es para el equipo? Es un impulso extra para enfrentarse al partido. Pues sabes, Dios, 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 antes de que juguemos ningún partido, antes de que metamos ningún gol, Él ya nos jalea, Él ya nos aplaude, Él ya dice que está orgulloso de nosotros. Jesús, fíjate, Jesús, el día de su bautismo, aún no había hecho nada, aún no había predicado ningún mensaje, aún no había sanado ningún enfermo, aún no había hecho nada de nada y el día de su bautismo, además de descender sobre Él, el Espíritu Santo como paloma, además de eso se abrieron los cielos y la voz del Padre tronó y lo que dijo fue, este es mi Hijo amado, al que yo amo y en el que yo tengo complacencia, del que estoy orgulloso, aún no había hecho nada. Pero Dios ya manifestó su amor incondicional hacia Él y ya, ya Él manifestó hacia su Hijo que tenía valor y que Él estaba orgulloso de Él y así es con nosotros. Dios, Dios nos ama y está orgulloso independientemente de nuestras conquistas y de nuestros logros y tenemos que apoyarnos en este amor. ¿Sabes? A mí me gusta recordar siempre que Dios nunca nos va a amar más de lo que nos ama hoy, pero nunca nos va a amar menos de lo que nos ama hoy, no puedes hacer nada para que Dios te ame más, te ame más de lo que te ama hoy, no puedes hacer nada para que Dios te ame menos, Dios te ama con un amor perfecto y ese amor te va a acompañar todos los días de tu vida. Lo segundo en lo que Dios va a ser fiel a lo largo de toda nuestra vida es en perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Sabes? Cuando hablamos de pecado en la sociedad, pues uno ya piensa rápidamente en la sociedad secular, piensa que Él no tiene nada que ver con el pecado porque posiblemente no ha cometido ningún delito grave, no ha matado a nadie, no ha hecho nada malo, no es un delincuente, entonces parece que con ellos no va el pecado o piensan que con ellos no va el pecado. Además dice, mira, yo no me meto con Dios, yo no tengo nada en contra de Dios, tampoco tengo nada a favor, yo sigo mi camino y no tengo por qué dar cuentas de nada porque yo no he cometido nada, no me meto con nadie, yo vivo mi vida y dejo que los demás vivan la suya. Y de esa manera piensan que no tienen ningún tipo de pecado, pero eso es justamente lo que indica que somos pecadores. Porque la palabra pecado no solo está relacionada con los defectos morales, la palabra pecado significa también errar el blanco, no darle a la diana, no acertar. Y sabes, cuando vivimos nuestra vida indiferentes hacia Dios, no acertamos en el ser las personas que Dios quiere que seamos. No acertamos en el ser con los demás como Dios quiere que seamos. Por eso, cuando empezaba el culto y escuchábamos ese primer mandamiento que le dijo Jesús a aquel que le preguntó, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante, amar a tu prójimo. Pero tú cuando vives tu vida, tu manera, independientemente de Dios, ya estás faltando a esto, no amas a Dios ni te preocupas por Él, pero estás faltando a la vez al segundo porque es verdad que no le haces mal a nadie, pero tampoco le haces el bien y lo que dice el texto es que amarás a tu prójimo. Por eso, al vivir nuestra vida así, ya estamos, ya estamos manifestando nuestro pecado. Y Romanos también dice que cada cual se apartó por su camino, que todos siguieron la vida a su manera. Todos, todos, todos hemos caído en este pecado y ese pecado nos ha generado una deuda con Dios que no podemos pagar. Esa deuda, entre otras cosas, implica que haya una distancia entre Dios y yo. Hay una distancia, hay una separación. No podemos tener comunión con Él. Estamos muertos espiritualmente. Y sabes, esa muerte espiritual nos puede acompañar por la eternidad también. ¿Por qué? Porque justamente nosotros hemos decidido vivir independientes de Dios. Nosotros no nos interesamos en Él. Nosotros queremos seguir nuestra vida. Si nos perdemos no es por culpa de Dios, es a pesar de Dios. Es a pesar de Dios. Porque justamente Dios, a través de Jesús, Él quiso solucionar este problema. Jesús en la cruz vino a solucionar nuestra deuda. Vino a pagar nuestra deuda. Fíjate lo que dice Colosenses 2, 13, 14. Antes de recibir esa circuncisión, vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos, todos, todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. El pecado causó una deuda entre nosotros y Dios, pero Dios quiso solucionarlo pagando en la deuda. Jesucristo en la cruz sufrió el castigo que a nosotros nos correspondía. Cargó nuestras culpas. Saldó nuestra deuda. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron Tetelestai. Consumado es. Estas palabras eran las que se ponían en los recibos. Cuando un recibo estaba pagado, se le ponía Tetelestai. Pagado completamente. Eso fue lo que gritó Jesús. Está pagado completamente. Está pagada toda la deuda. Por eso Dios es fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados. Porque Jesús pagó toda la deuda. Porque Jesús pagó todo ese precio. Yo no sé si te emociona esto, pero esto es algo emocionante. ¿Sabes? Vivimos en una cultura ahora donde compartimos todo. Compartimos el coche en el bla bla car, compartimos la cuenta en la cena, o pretendemos compartirla, ¿verdad? Siempre hay alguno que nos da el privilegio de invitar. Pero es una cultura muy compartida. Compartimos el wifi, compartimos las cuentas de las diferentes suscripciones. Compartimos HBO, Netflix, compartimos todo esto. De hecho, estos días atrás yo tengo una cuenta compartida de Netflix. Y bueno, pues compartir significa que entre todos pagamos esa cuenta. Y justo el que es el titular de esa cuenta me mandó un mensaje y me dijo, oye, pon Netflix al día. A propósito, tenemos que ponernos al día de todo. Dice que no debamos a nadie nada. En fin, que justamente cuando me llegó esto a mí me dio vergüenza. Y yo dije, claro, 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 ¿cuánto tiempo llevaré sin pagar yo esto? Y entonces me fui rápidamente a hacerle un bizum a esta persona. Si no sabes lo que es un bizum es porque eres un boomer. Y si no sabes lo que es un boomer, pues ya le preguntarás a alguno de tus hijos, nietos o a alguien joven que tengas por ahí. Un bizum es una transferencia electrónica que se hace a través del móvil. Y entonces fui rápidamente a hacerle la transferencia y cuando abrí la aplicación me encontré el justificante de la última vez que yo le había hecho una transferencia pagándole en Netflix. Y para mi sorpresa y mi alegría la transferencia decía desde enero hasta junio. Y estábamos a principios de junio. Entonces dije, ¡ah! Sorpresa, ya está, ¿eh? No estaba equivocado, no hay vergüenza, no hay miedo, no hay nada de nada, solo hay una sensación de justificación porque ahí está, le hice un pantallazo, se lo envié, le dije, ¡hey! que te estabas colando. Y yo me he dado cuenta que hace dos mil años Jesús hizo una transferencia pagando toda, toda la cuenta, pagando toda la deuda, toda la deuda por nuestros pecados, toda la deuda por los pecados de toda la humanidad, pagando por todos nuestros pecados pasados, pagando por todos nuestros pecados presentes y pagando por todos nuestros pecados futuros. Por eso no tenemos que sentirnos avergonzados ni tenemos que sentirnos culpables porque Cristo, Cristo, Cristo pagó por todo ello y la cruz de Cristo es el justificante. Allí está el acta clavada, anulada, pagada y eso es emocionante. Puedes darle un aplauso al Señor por esto. No tienes que sentirte culpable. Eres justificado y perdonado de todos tus pecados. Y por último, Dios es fiel en completar su obra en nuestras vidas. Dios es fiel en completar su obra en nuestras vidas. ¿Sabes? Hay gente que piensa que para acercarse a Dios tiene que cambiar, que para que Dios les acepte tienen que cambiar de vida, tienen que santificarse, tienen que mejorar sus vidas para que Dios les pueda aceptar, que la santificación es el camino a Dios. Pero, pero ¿sabes? Es totalmente lo contrario. Es al revés. No tenemos que cambiar para acercarnos a Dios. La santificación no es el camino a Jesús. Es todo lo contrario. Jesús es el camino a la santificación. Es llegando a Jesús que nuestras vidas son transformadas, son cambiadas. Es cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, que Él comienza una obra en nosotros. Y Él es fiel, fiel en perfeccionar esa obra día tras día, hasta que venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El día que nos entregamos a Él, ese día Cristo comienza a obrar en nosotros. A partir de ese día Él empieza a transformarnos. Nosotros no nos transformamos y luego venimos a Jesús. Nosotros primero venimos a Jesús y a partir de ahí somos transformados. Pero hay algo que tienes que entender. Ninguno de nosotros somos la obra terminada. Todos, todos, todos nosotros estamos en obras. En todos nosotros, Dios aún tiene mucho que hacer. Y todos los que vivimos en Vigo sabemos lo incómodas que son las obras. Cuando vamos circulando por ahí y nos encontramos con las balizas que nos indican las obras, ya de repente nos encontramos en un atasco, tenemos que hacer una ruta alternativa y todo eso. Qué incómodo, ¿verdad? Las obras. Pero si eres un poco paciente, si le das un poco de tiempo a eso, al cabo de unos meses, al cabo de unos años, ¿qué te encuentras allí? Te encuentras una carretera renovada, te encuentras una fachada reformada, te encuentras una calle mejorada. Todos, todos nosotros estamos en obras. Y tenemos que ser comprensivos y tenemos que darle tiempo al Señor para que Él vaya mejorando en nuestra vida. Tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos. Tantas veces nos desesperamos por errores, por fallos, por patinazos. Tantas veces, ¿verdad? Nos martirizamos, nos flagelamos porque no conseguimos ser aquello que pretendemos o no conseguimos las cosas que buscamos. Tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos. Saber que Dios está trabajando, que nos está perfeccionando, que aún no somos la obra completa, pero tenemos que ser comprensivos los unos con los otros. Porque es verdad que, al igual que yo estoy en obras, mi hermano que está a mi lado también está en obras. Él tampoco es la obra terminada, él tampoco es perfecto y necesita de tu paciencia, de tu comprensión, de tu tolerancia. Necesitamos perdonarnos, necesitamos ser pacientes los unos con los otros y dejar que Dios vaya haciendo su obra y al cabo del tiempo verás que hermano hermoso Dios puso a tu lado. Simplemente necesita un poco de más tiempo. Todos nosotros estamos en obras, necesitamos ser comprensivos. Todos nosotros estamos en obras y necesitamos confiar en que Dios sabe lo que hace. Cuando no veamos en qué va a terminar nuestra vida o cuando no entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué estamos pasando lo que estamos pasando, tenemos que confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Me doy cuenta que cuando uno se asoma a una obra que está iniciando, no tiene mucha idea de cómo acabará eso. Tenemos el barrio del cura en obras y yo no sé si todos ya sabéis cómo terminará eso, qué van a hacer ahí. Es una obra estupenda, pero llegamos ahí, nadie se lo imagina, nadie lo entiende y no sabes cómo va a terminar. Asimismo es con nosotros. Dios está obrando y a veces no sabemos, no entendemos cómo vamos a terminar. ¿Será la obra una chapuza o será algo hermoso lo que Dios está haciendo? Tenemos que confiar porque Dios no es un chapuzas. Tenemos que confiar que Dios está haciendo una buena obra en cada uno de nosotros, una buena obra. Él está haciendo algo grande en nosotros, Él está haciendo algo de calidad en nosotros porque Dios es experto en obrar y transformar y mejorar las vidas. Yo lo he visto a lo largo de toda mi experiencia cristiana. Dios es un maestro en coger vidas disfuncionales y hacerles parte de una familia ejemplar. Dios es experto en coger vidas ordinarias y transformarlas en vidas extraordinarias. Dios está haciendo una buena obra en cada uno de nosotros. De hecho, Pablo dice somos hechura de Dios y la palabra hechura es poieo en griego, de donde viene poema. ¿Qué es un poema? Es una obra de arte y nosotros somos poema de Dios, somos poesía de Dios, somos la obra de arte de Dios, tienes que confiar, Dios está haciendo algo bueno y grande en nuestras vidas. Pero hay una segunda cosa en la que tenemos que confiar y es que cuando no entendamos lo que estemos pasando tenemos que confiar, confiar en que a través de todo eso que no entiendo Dios está orando. A través de todo, todo, todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, a través de nuestros aciertos, pero también a través de nuestras equivocaciones, a través de los aciertos de otros, pero también a través de las equivocaciones de otros, Dios está obrando en nuestras vidas y puedes confiar en ello. A Miguel Ángel parece que a los 23 años, después de construir la piedad, la escultura de la piedad, sus admiradores le dijeron no entendemos cómo puedes hacer esas obras excelentes de una sola talla. Y parece que el maestro Miguel Ángel les dijo es muy fácil, yo miro lo que hay dentro y quito lo que sobra. Yo miro lo que hay dentro y con el cincel y el martillo quito lo que sobra. Sabes, Dios mira lo que hay dentro de nosotros y muchas veces el cincel y el martillo nos quita lo que sobra, nos quita nuestro orgullo, nos quita nuestra autosuficiencia, nos quita nuestra insensibilidad, nos quita nuestra vanidad. A veces los problemas, las dificultades son ese martillo y ese cincel de Dios que nos quita lo que nos sobra. Así que seamos comprensivos, confiemos en el Señor y colaboremos con Él. Dios está obrando, pero colaboremos en su obra. Ahora, ¿cómo colaboramos? Fíjate, en el Antiguo Testamento Dios le dice a Jeremías, desciende a casa del alfarero y allí te diré lo que tienes que hacer y Jeremías va a la casa del alfarero y mira la imagen del alfarero haciendo una vasija y mientras está haciendo la vasija aquella pieza de barro se deshace en las manos del alfarero y entonces cuando se deshace, cuando se echa a perder, el alfarero que la tiene en sus manos la reconstruye, la vuelve a hacer y Dios le dice a Jeremías, ve y dile a este pueblo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con vosotros lo mismo que hace este alfarero con el barro? afirma el Señor, vosotros, pueblo de Israel, sois en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Sabes? A veces, a veces nuestra vida parece que se ha echado a perder, parece que estamos pasando por épocas que se descontrolaron, de las que no puede salir nada bueno, no entendemos por qué tantos problemas, no entendemos por qué tantas dificultades y en medio de eso lo que decidimos es decepcionarnos con Dios y apartarnos de Él, tantas veces nos pasa, nos alejamos de Él, nos enfriamos, pero ¿sabes qué? Dios quiere obrar con todo eso y puedes colaborar simplemente manteniéndote en sus manos, simplemente viniendo una y otra vez a Él diciéndole Señor no lo entiendo pero aquí estoy, confío en Ti, me mantengo en Ti, espero en Ti, solo tienes que hacer eso, solo tienes que mantenerte en sus manos para dejar que Dios reconstruya, para que Dios restaure, para que Dios rearme tu vida y la levante. Ya han llegado la época de playas y cada verano me pasa cuando llego a la playa y veo las rocas, veo como muchas de ellas me recuerdan a mi infancia, especialmente una que está a unos 30, 40 metros de la orilla y que sobresale del mar en forma de huevo y siempre que la veo me acuerdo de esa historia que creo que ya conté y es que cuando yo era niño hace 40 años con mis hermanos íbamos a la playa íbamos hasta la roca a jugar en ella íbamos nadando hasta allí y ellos llegaban primero porque yo era el pequeño y era al que más le costaba llegar y ellos se subían a la roca y desde allí empezaban a jugar y a tirarse de cabeza y yo llegaba siempre de último porque además nadaba perrito y me costaba casi ahogado llegaba a la roca pero cuando llegaba a ella encontraba mi salvación cuando llegaba a ella encontraba mi apoyo encontraba mi descanso encontraba mi seguridad y lo curioso de todo esto es que han pasado ya 40 años y cada vez que voy a la playa la roca sigue en el mismo lugar sigue a la misma distancia sigue en la misma disposición sigue ofreciéndome descanso sigue ofreciéndome apoyo sigue ofreciéndome seguridad Dios es fiel Él está en el mismo lugar de siempre Él está a la misma distancia de siempre Él está en la misma disposición donde siempre ofreciéndote paz descanso seguridad apoyo lo único que tienes es que venir a Él ponerte en sus manos y descansar te voy a pedir que inclines por un momento tu cabeza yo no sé si si todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de poner nuestras vidas en las manos en las manos de este Dios este Dios que nos ama incondicionalmente que nos ama de forma perfecta que nos ama con un amor que nos sana que nos sana de los complejos de rechazo de los temores a la vida en soledad que nos da un impulso extra para enfrentarnos a la vida que nos ama y nos perdona completamente nos libra de la vergüenza de la culpa de la condenación de este Dios que quiere llevar adelante una buena obra en nuestras vidas una obra preciosa una obra perfecta yo no sé si todos los que estamos aquí ya hemos tenido la experiencia de poner nuestra vida en sus manos pero si no es así si estás en casa viéndonos por televisión si no has tenido esta experiencia hoy te quiero animar y te quiero invitar a que le puedas poner tu vida en sus manos para experimentar este amor este perdón y esta obra de Dios solo tienes que poner tu fe tu confianza en su sacrificio en la cruz del Calvario entonces experimentarás ese amor perdón ese propósito y esa obra de Dios si quieres hacerlo yo te voy a ayudar guiándote a través de una oración que no son palabras mágicas que simplemente son unas palabras que pueden expresar ese deseo que hay en tu corazón y ahí donde estás en casa aquí presente puedes decir padre en esta mañana en esta mañana quiero volverme a ti quiero pedirte perdón por haber vivido mi vida a mi manera siguiendo mis propios caminos y mis propias ideas hoy quiero arrepentirme hoy quiero volverme a ti hoy quiero pedirte que me perdones hoy quiero pedirte que a partir de aquí Jesús tú seas mi Señor tú seas mi Salvador que tú me hagas un hijo de Dios un heredero del reino de los cielos y que me hagas la persona que tú pensaste que debía de ser gracias por ese inmenso amor por mí gracias amén si has hecho esta oración te voy a pedir que hagas algo que levantes tu mano ahí donde estás levanta tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga si has hecho esta oración hoy por primera vez porque no le habías entregado tu corazón al Señor levanta tu mano alguien más si estás en casa viéndonos y has hecho esta oración aún te voy a invitar a que puedas en el chat del YouTube ponernos ponernos unas letras indicándonoslo para que nos pongamos en contacto contigo y podamos hacerte llegar algunas instrucciones los que estáis aquí que habéis hecho esta oración por primera vez me gustaría que al terminar me saludaseis quiero obsequiaros un nuevo testamento en una versión muy moderna muy bonita es un obsequio que quiero darte pero también quiero invitar a aquellos que por cualquier motivo circunstancia situación se han sentido decepcionados con Dios y de alguna forma se han enfriado y se han apartado de Él quiero hoy animarte a que vuelvas a la roca la roca fiel la roca que no falla la roca que te está esperando para darte apoyo consuelo seguridad la roca que quiere levantarte restaurarte y quiere darte impulso para continuar si tú estás aquí sintiéndote así te voy a decir te voy a pedir que hagas algo que te pongas de pie y que le cantes al Señor con todo tu corazón esta última canción vamos a ponernos de pie y vamos a poner nuestra nuestra vida en sus manos y nuestra confianza en Él store 63 71 73 72 72 73 72 74 53 74 52 75